Vamos a entrar, si no te van a entrar, pero no te puedo, me va a estar sin desear, es aca, no, la polla, todo, la baja, el suinte, llora, está ahí, algo. Dale, no sé si me están escuchando, pero voy a estar cantando. Porque, bueno, a mí me gustan esas canciones que estoy escuchando ahí en Spotify, y no, esta cosa está rica vida. Ojo, dale, que me... Que me ayude, que ese robot, mientras no se dé cuenta de mi presencia, que me ayuda a matar a ese mano. Dale, aca hay alguien. Ojo. Aaaaaaah. Joder. No, me tengo que ir de aca, me están destrozando amigo, no está. Ay, espérate, tengo que bajar. Dale, creo que se malen lo va a tomar. Dale, justo, justo. No sé, no sé, pero creo que Fortnite debería desaumentarle el daño, tanto como el daño, porque eso quita como mucho, no sé, por el 50. No, bueno, la verdad es que la vida está, que quite bien, pero que eso tenga toda esa vida. Dale, muerto otro. Acá hay otro Ay, ojalá que gane esta partida No sé cuánto tiempo llevo intentando ganar una partida Pero ojalá que esto la gane Solamente quedan 5 personas Allá vi que mataron a una Veo que allá hay otra Ah, no Esos eran pescados Vale Con mucho cuidado me voy a acercar Ojo Será que me dispara Ay, no Creo que, o sea, él tiene como mi arma favorita Vale, está más tocado que tocado Ay, tenía arma mítica y todo No, pero yo no voy a coger estas armas míticas Son más malucas en combate Mira la... O sea, gracias a que yo logre matar a ese man Voy a estar re full en la partida Ojo, aquí hay un cofre Dale Dale Oh, ahí ya Ahí, 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 ahí Ahí está, ahí está Alguien Ahí yo vi una silueta de alguien que saltó Ay, sí, sí Escucho pasar Me voy a cortar este árbol Si, vale Ahí veo que alguien como que está subiendo en la parte de allá Aunque la verdad es que yo no veo a nadie No, creo que mis herederos me están engañando porque yo no veo a nadie Ah, no, 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 mentira Ahí está, ahí abajo Ahí está Por acá está Tenemos que más fuerte este más rápido Vale, ya, ya, mire Ya sé dónde están los dos Perfecto Todo va bien para mí Ya sé dónde están los dos Mira aquí está Uno Última en la puntería No sé por qué me va mejor cuando yo estoy abajo Dale, dale Creo que lo puedo matar Ah, no, mira Acá estoy otro Me quiere espaldear Entre los dos parece que me quiere matar Porque ese man ya me iba a espaldear Ah, que mal no Que mal no construyendo A ver si me mató Qué bien Se mató Se mató Se mató Uno versus uno Ese es porque el man se mató O sea, ese por él Siento lástima Pero dónde sale el otro Por favor Yo quiero ganar esta partida De una vez Me voy a cabrear mucho Donde no llegue a ganar esta partida Yo sé que de pronto estaría como en una parte de abajo Pero no sé específicamente cuál Ahora voy a bajar Voy a bajar Se acaba de encerrar Gracias por ver el video No me voy a bajar No me voy a bajar No me voy a bajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡El ring! ¡Gané una! ¡Ay! Primera partida ganada en solitario ¡Qué happy estoy! ¡Al fin! Yo llego como como ya yo ya he llegado como 4 semanas sin poder ganar una partida Bueno, espero que les haya gustado el video si es así, nos vemos a la próxima ¡Y chao! ¡Gané una! ¡Gané una! ¡Suscríbete al canal!